Una treintena de vecinos de Población Las Cumbre de Puerto Varas participaron el día de ayer de la ceremonia de inauguración de su nueva sede social, Multicancha y Juegos Infantiles actividad que fue encabezada por el alcalde Álvaro Berger y el consejero regional Manuel Rivera Tras largos años de espera, los habitantes de este tradicional sector poblacional de Puerto Varas van a contar a partir de esta fecha con un nuevo espacio de reunión y de ese modo fortalecer su unidad vecinal y realizar actividades en conjunto Así lo indicó el jefe comunal, quien explicó que esta obra fue financiada con fondos fril por cerca de 70 millones de pesos La construcción comprende un edificio de 100 metros cuadrados e incorpora baños, cocina, oficina, salón de reuniones y conexión a servicios básicos El presidente de la Junta de Vecinos del sector, Pedro Díaz Yañez indicó que la petición de edificación de una sede para esta unidad vecinal que encabeza la realizó cuando el alcalde Álvaro Berger asumió recién la alcaldía y que anteriormente ya habían presentado el proyecto sin tener mayor éxito Lo primero que le dijimos cuando nos reunimos con él cuando salió de alcalde yo le dije, nosotros teníamos un proyecto de cuatro años más o menos que habíamos presentado y no salía nada entonces cuando yo le dije eso él me dijo, ya voy a la reunión y hicimos la reunión, como le dije antes, en la calle y ahí me escuchó y me dijo no te preocupes, esto lo vamos a hacer así que estoy muy contento por parte de él y otra cosa no puedo decir que feliz porque hasta la multicancha salió nosotros pedimos la sede nomás y yo creo que esto es maravilloso Mientras tanto el alcalde Álvaro Berger quien vivió gran parte de su infancia en esta población recordó con cariño el esfuerzo de los dirigentes y vecinos más antiguos para hacer de población las cumbres un lugar mejor y lejos de la estigmatización de barrio peligroso que persiguió ese lugar por muchos años Hoy día estamos inaugurando junto a los vecinos una nueva sede social en población las cumbres y además una multicancha que va a permitir hoy día crear un nuevo espacio y un nuevo punto de encuentro para las familias de este sector la verdad que ellos han esperado durante muchísimos años justamente que se pueda desarrollar un proyecto como el que hoy día estamos realizando y la verdad que lo hemos hecho con mucho cariño sabemos que necesitábamos que hoy día población las cumbres pueda tener un espacio digno en donde poder hoy día primero recrearse pero también desarrollar las reuniones de sus juntas vecinos de los clubes de adultos mayores y todas las instituciones que viven en todo este sector así que la verdad satisfecho misión cumplida con los vecinos de población las cumbres hay que seguir avanzando para provocar la misma cantidad de proyectos y el mismo impacto de proyectos similares en otros lugares poblacionales de la comuna de Portobara Por su parte el consejero regional Manuel Ridera destacó la alianza que existe entre el municipio de Portobaras y el gobierno regional para concretar obras que mejoran la calidad de vida de las personas Bueno esto es lo que debe suceder en los municipios la unidad entre el gobierno regional y los consejeros regionales cuando yo soy de Portobara esta es la población una de las más vulnerables de Portobara y como hizo el alcalde Berger quien sí me crié él vino y prometió de estos ayúdenme conseguir un proyecto fin se consiguió me alegra sé por qué porque acá están los adultos mayores están los niños están los granos en casa que hoy están compartiendo así que que lo felicitaran a Álvaro Berger por esta iniciativa y que se siga reviniendo a otras poblaciones creo que va a ser ya a Portobara en una de las comunas que más proyectos ha sacado en el gobierno regional y eso se está viendo el gimnasio fiscal se está viendo la escuela de emisión en Senada la posta de Río Sur viene el estadio el estadio municipal futuro viene a futuro viene el cementerio Portobara y el mercado municipal que son obras en demática así que la cuestión de Álvaro está bien muy bien en proyectos así que hay que seguir trabajando junto a él además de la sede social a un costado del edificio se construyó una multicancha iluminada con cierre perimetral metálico aros de básquetbol y arco de baby fútbol además de bancas y juegos infantiles